Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Facultad de Educación y voy a presentar de qué va a costar cada uno de los módulos del MOOC Implicaciones en la prevención de patologías y tratamiento en ámbito escolar relacionado con la postura corporal. En primer lugar, este primer módulo va a versar sobre la higiene postural, concretamente su concepto y clasificación y va a costar de diferentes partes. Esta primera contiene dos tutoriales en vídeo, uno que contextualiza el concepto de higiene postural y otro que va a tratar sobre el dolor lumbar en escolares, especialmente niños y adolescentes. En segundo lugar, tendremos una lectura de unos contenidos que vamos a encontrar en la página web del portal OCW de Educación, Física y Salud, en la que vamos a ahondar sobre esa conceptualización de los conceptos que forman parte de este primer módulo. Tendremos dos lecturas para continuar después con una serie de documentos, en este caso dos artículos. Uno primero que tratará sobre el dolor lumbar y uno segundo que va a versar sobre el concepto del higiene postural y de cómo desde la educación física se puede trabajar este contenido. Este módulo también tiene para finalizar una serie de preguntas de autovaluación en las que con preguntas de verdadero o falso, preguntas de elección, preguntas de selección y preguntas de rellenar huecos, podremos valorar cuál es el grado de adquisición de los contenidos que hemos trabajado en este primer módulo del curso. Espero que este primer módulo sea de interés y que nos permita entrar en este contenido que vamos a desarrollar a lo largo de los siguientes módulos. Muchas gracias.